Toallitas higiénicas, toallitas higiénicas por el váter, que eso va por la papelera, y nada, a tomar por culo, ahora desatascar la tubería, desmontar la pared entera y el alicatado este lo cubre el seguro o no lo cubre el seguro, venga, pues nada, a tomar por culo la pared, vamos a seguir tirando las toallitas higiénicas por el váter, a tomar por culo la bajante del edificio, que majetes.